En las campañas políticas escuchamos mucho dos expresiones que es Junta de Vecinos y Dirigentes Comunitarios Y esa es una palabra como que tan vaga, doctor Hanna, que uno no sabe hasta dónde es A veces es vaga y otras veces es inútil ¿Verdad? Pero a veces son, aparecen dos o tres, como el caso de Leonel Sánchez Que es un dirigente comunitario del sector de Herrera Y es muy activo, sobre todo en el área de la salud Yo creo que fue Leonel Fernández que trajo el concepto de Community, Community College Hablaba mucho de eso, y de comunitario, la gente que participa en la administración de eso Sí, él trajo un lenguaje nuevo Sí, el pequeño Nueva York Y muchos senadores nuevos también Muchas cosas buenas, buenas y malas, como todo el presidente Seguro Leonel, realmente dentro de las actividades de un dirigente comunitario ¿Está facilitarle a los habitantes sus servicios médicos, ayudarlos en los hospitales? Sí, primero darte la gracia a Dios y a ti por la oportunidad que siempre nos da Sí, el comunitario viene siendo como un puente para resolver problemas a la persona que no puede Por ejemplo, si una persona tiene un problema en Barahona Y llega a un hospital, no tiene el manejo Para ahí uno va y le ayuda, pero también es un proceso de Si hay que operar a una persona de cáncer, de un tumor o algo Uno hace que el mes, o sea, ese tipo de cosas Busca como la forma de resolver el problema Pero hay un consejo que maneja esas instituciones Del cual ustedes son parte, como comunitarios No, 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 yo lo hago porque tengo una palabra de Dios O sea, particularmente No hay un consejo, no hay un consejo No, 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 eso tiene un sacerdocio Ni siquiera en el barrio No No hay un consejo de comunitarios No, no, no Eso es un título que tú no sientes No, 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 no Lo que pasa es que yo estoy trabajando en comunitarios desde hace 15 años Desde que se inauguró el hospital Entonces, trabajaba en el hospital como puente entre comunidad y hospital Y me quedé con... Por eso me dicen Leónel Receta Me quedé... ¿Cómo se dicen? Leónel Receta ¿Por qué? Porque cuando se abrió el hospital, como Jana dice Había mucho conflicto y uno fue el puente entre comunidad y hospital Porque uno tiene 40 y pico de años viviendo en Herrera Entonces cualquier problema que la comunidad tenía Uno era el puente O es el puente a veces Y de los directores que ha tenido el hospital Desde su inauguración en Marcelino Vélez ¿Cuál ha sido el que tú recuerdas que era mejor gestor como director? Todos de alguna forma han tenido su... Había militares ahí Sí, pero... Valgacuello estudió gerencia hospitalaria La estructura que hizo Valgacuello fue una estructura excelente Porque... Para tú ingresar como médico ahí Para tú... Tenía que pasar un proceso... De identidad Sí, un proceso... Cuatro y cinco evaluaciones Tú me entiendes Si tú no pasabas esas cuatro y cinco evaluaciones Te quedabas fuera del I know Como dicen en el bebé o de la pelota Pero fue... Todavía incluso... Te lo digo por el pediatra de mis hijos Que es una clínica privada Y es un hospital de autogestión Sí, de autogestión Es decir que el paciente puede pagar si tiene seguro Sí, claro No, y que si puede, puede pagar Pero recibe subsidio Sí, claro Claro que recibe subsidio Lo que pasa que a mí particularmente Y vengo aquí por eso Me llamaron el 14 de junio del año pasado Para que iban a inaugurar... El presidente iba a inaugurar el hospital Y me llamaron para darle la gracia La ampliación La ampliación... No, otro hospital al lado La ampliación Una ampliación Sí, pero es más grande que ese Porque tiene más camas ¿Qué es lo que pasa? Cuando a mí me llaman el 14 de junio del año pasado Para darle la gracia Al presidente Por el hospital Resulta que todavía no se ha abierto Entonces El problema de allá es que Allá en el hospital viejo de Herrera El Marcelino Tiene 118 camas Para casi medio millón de habitantes Que viven en Santo Domingo Oeste Aparte de las personas Que vienen de otro... ¿Me quiere decir que un hospital A los 15 años de inaugurado Es viejo? ¿O será que la población desbordó? Sí, no, 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 no Incluso Te estoy hablando de 24 camas de ginecología 18 de pediatría 18 de medicina general O sea, no da basto Y la gente Tú lo ves la gente en emergencia En emergencia Oye, que duran a veces Esperando una cama Y lo tienen que trasladar Entonces El hecho de yo venir aquí Es pedirle al presidente Que abra el hospital Que abra el hospital Que abra la ampliación Sí, pero es un hospital hermoso Pero es una bodega Sin nada dentro Entonces Tenemos que ayudar A la dirección del hospital Al director del hospital Para Que se abra ese hospital Porque ese hospital Está Es increíble Va a ser un año Y no se ha abierto Tú tienes la percepción De que el anexo Es más grande Que lo que ha existido Claro Hay cientos El viejo Como dicen Digo el viejo Entre comillas El viejo Tiene 118 camas Y el otro Tiene casi 200 Entonces No es posible Cumplir con las necesidades De la comunidad Si tú tienes 118 camas Para medio millón De habitantes Pero te estoy hablando De ginecología 24 Nada más Medicina general 18 Eso implica No se ha terminado también De no menos De 60 millones De pesos mensuales Pero oye Y 720 al año Doctor lo increíble Que todavía lo inauguraron Y no se ha terminado O sea Tú vayas Y piensas que está En Francia adentro Pero faltan muchas cosas Entonces Nosotros Primero como comunitarios Queremos que mande El presidente Mándenos Una comisión Para supervisar Y que apoye A este señor A la dirección Me dicen El doctor Soto Que apoya A la dirección Del hospital Con recursos Porque no hay forma De tú cumplir con eso Le decían Hay que no hablar Médicos también Perdón Hay que llevar Médicos Si lo hagan Claro A ver que todo Enfermera Médicos Todo el personal Pues tú estás Tú estás hablando De abrir un hospital Nuevo Casi Un nuevo Ese nuevo Pero también No hacemos nada Con abrir el nuevo Si no remodelamos El viejo Pero que no abran El nuevo Porque yo quiero Que usted vaya por allá Julito Para que usted Pero allá El servicio De resonancia Es privado No Usted ha privatizado Sí señor No, no, no Allá Por ejemplo Tú vas con tu seguro Senasa Subsidiado Y te cubre Y te cubre el 100% Allá no Allá no O sea Si tú Si tú particularmente Vas sin seguro Tienes que pagar Claro Tú me entiendes Pero el seguro Una resonancia Allá te la hacen Que también quiero Mira Allá hace un año y pico Que no se hace una Con un copina Y una Endocopia Porque los aparatos Están dañados No se hace cirugía De catarata Presidente De catarata En otarmología Porque Está dañado Entonces Óyeme Es inhumano Cuando tú vayas A emergencia Y tú ves gente Que no tiene la culpa Ni el director Ni nadie Leónel ¿Qué población? Esperando una cama Julito Mire Esperando una cama Llorando Esperándote una cama Porque está desesperado Pero hay que Traladarlo A otro hospital Y la gente No se quiere ir De Marcelino Yo no sé Que es lo que tiene Leónel No hablemos De la miseria Del sistema Hablemos ¿Qué población Atiende O cubre El hospital Marcelino Vene Santana Yo te estoy diciendo Todo el caricio Parte de alto De Jaina Yo te estoy hablando De que De Pedro Obrán Para acá Hay 736 mil Personas De Pedro Obrán Para acá Y toda La mayoría Cogen para allá Y de otro Pero De la provincia Tu ves gente De Liapiña Ahí Entonces Nosotros Como comunidad Herrera Necesitamos Que el presidente Danilo Nos regale Ese regalo Que no tiene dinero Que no tiene dinero Sí, sí Pero por ahí Y no tiene consejo Para el que va Al Marcelino Por cercanía O por servicio ¿Cuál es la otra Alternativa más cercana Que podría tener? Era el Calventi El Calventi Pero el Calventi Está peor Que el Marcelino Vene Santana Bien Y este señor Yo le digo Perdona que te interrumpa Julito Mire Señor presidente Es algo humano Que usted va a hacer Es algo humano Mande una comisión Para allá Y apoye A la dirección Del hospital Porque apoyando A la dirección Del hospital Digo con recursos Está apoyando A la comunidad Ahí el 60% De embarazadas Son menores Como te decía Que están ahí Entonces la gente Va al hospital Porque le dan un servicio Para terminar Mire Julito El pediatra De mis hijos Yo pago 700 pesos Con el seguro En el dominicano Que es un neumólogo Pediátrico Y ahí te cobra 50 Entonces ese tipo De cosas Que yo tengo Se tienen que saber Pago con el seguro 700 Julito Y aquí pagan 50 pesos ¿Dónde va a ir la gente? Déjeme decirle algo Mire Yo no creo Que aquí haya una persona Que defienda Más Danilo Medina Que yo Puede que haya uno igual Pero usted sabe Cuál es el problema Que hay ahí Que él no tiene derecho A involucrarse En cosas que él no participó Lo primero Que hay que hacer ahí Es una auditoría De ese anexo Que usted no sabe Lo que va a aparecer ahí Eso es lo que Cuando auditen Ese anexo Ahí va a aparecer ¿Por qué no lo hace? No es por los 50 médicos Y los 30 millones Porque usted sabe bien Con autogestión Se consiguen ese dinero Si no Pero ahí hay mucha gente pobre Lo que pasa Yo te estoy hablando Que hay más gente Hay barrios Que trabajan Hay barrios Que cocinan el fogón Y que tienen letrina Al lado O sea A 10 kilómetros Tú vas a Colibrí de Palabé A Colibrí de Palabé Y tú ves una estufa Con una lata de aceite Esto yo no lo estoy inventando De que fábula Que la hacen Con una lata de aceite Y la letrina al lado Entonces nosotros necesitamos Julito Que tú nos ayuden en eso Eso no es una estufa Si tú ves al presidente Y tú tiras esa Que Dios te lo va a multiplicar Señores Nos vemos Leónel Sánchez Dirigente comunitario de Herrera Leónel mira Eso se hace en módulos En módulos Nadie tiene cuarto Para todo eso Usted inaugura un módulo hoy Y otro módulo Dentro de dos meses Y lo va Lo va poniendo a funcionar Cada módulo Y que Que no ayude Que no ayude Como una pausa Gracias Leónel